saluditos, saluditos, saluditos aquí continuamos con Marlen y sus hermanitos uno anda apoyando al águila el otro anda apoyando a la alianza no se que esta pasando aca es bonito le gustan las flores si, bonitas las flores y le gusto el paseo le gusto el paseo en carro en carro, allá, en carro vaya pues vaya pues bueno entonces aquí está la felicidad de estos chicos vaya pues una flor una flor para Marlen de su hermanito, mire que bonito que bonito es esto, usted como se siente Marlen de ver a estos muchachos cada día y que cada día los noto más listos más seria verdad que usted no ha notado eso cada día van más mire pues una flor una flor para Dinita Viera una flor para Dinita aquí está ajá Dinita mire muy bonita muy bonita excelente excelente entonces ya Marlen tiene su flor su mujer jajajaja 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 que paso es mujer muchacha muchacha vay la flor muchacha de las flores vay aquí le están ofreciendo flores a las muchachas hola 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 jajajaja aquí la estoy llamando jajajaja 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 vale le va a dar flores a las muchachas bueno fantástico jajajaja quiero ver aquí vienen las muchachas aquí vienen las muchachas vamos a ver que hacen estos estos niños jajajaja bueno excelente allá allá también la muchacha hola hola bueno fantástico aquí estamos entonces aquí tenemos a Michael a Christopher y Christopher le va a regalar una flor jajajaja una flor bien bonita jajajaja jajajaja Michael no se queda no se queda de brazos cruzados y a usted también le dieron flor vaya no es que aquí los aquí los muchachos andan repartiendo flores mire y son de la bien bonita pero no saben no pues mire ya la dama de las buenas noticias le dieron flores a Marlen ya le dieron flores o sea cosa seria estos muchachos jajajaja están están buscando flores para para las muchachas para las niñas bueno excelente entonces aquí estamos vaya se acabaron las flores pero vaya una más una más vaya jajajaja jajajaja bueno excelente 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 el ramo completo bueno entonces que opina que estos muchachos cada día van más despiertos las novias las novias allá pues jajajaja y entonces me imagino que usted no sé me imagino que se alegra pero también se preocupa un poco no sé qué pasa por su cabeza al ver todo lo que ellos dicen hacen no a mí me alegra porque aprenden un poco más un poco más un poco más si aprenden más si perfecto se van independizando a veces van aprendiendo verdad ya usted les puede decir bueno encárguense de esto de lo otro que mandarlos a la tienda bueno aquí aquí me van a regalar también un ramo no sé no aquí se lo va a regalar a vayan mire elizabeth qué tal elizabeth aquí la están halagando estos muchachos o sea cosa seria muy contentos bueno excelente excelente ajá saludos para los que están en el chat para ofelia solís mi hermanita para joselita linda para tatiana saludos amiguita tati saludos para chispita de luz para quien más quien más quien más para don angelito bueno saludos cordiales saludos cordiales para todos los que se están viniendo al chat para los angelitos también que no han llegado todavía angelita hernández angelita bueno saluditos 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 cordiales nosotros acá continuamos aquí están los chicos emocionados cada vez más pues sí qué pasó pues nos vamos en el carro sí vaya en el carro no vamos bueno ya repartieron todas las flores y los ramos sabidos y por haber por acá ya todas las chicas aquí del sector tienen flores gracias a christopher y a michael pues sí así que ya los manda a la tienda usted anda traeme tal cosa sí algunas si no las pueden ajá pero a ver así sencillo huevos sí lo pueden comprar ¿qué pasó? allá viene el carro allá viene el carro allá viene un autobús viene el autobús allá entonces aquí la felicidad y eso usted ha visto el progreso de ellos sí porque antes se mandaban a la tienda pero ya no volvían ah de verdad no no o sea se les olvidaba o cómo era la cosa no sabían a qué iba y compraban otra cosa ah vaya compraban dulcitos para comer jajajaja hoy sí ya traen lo que se les pide sí hoy sí o si no se lo mandó por escrito ah vaya ellos ya saben llevan el papelito y regresan con todo el verdad ajá él no casi no sale casi no no pero se ve que le alegra también salir sí no sabe porque es el habla ajá por el habla sí sí Christopher es como más expresivo ¿verdad? domina más domina más palabras aquí lo vemos ya aquí está platicando abiertamente bueno excelente nosotros entonces disfrutando aquí la compañía de Christopher de Marlen de Michael ajá dinita me está viendo así usted así como quien dice ya deje de hablar tanta laraca sí porque creo que algo importante ah vaya por favor dinita ya por acá Marlen tiene una ayuda más de un angelito anónimo que es angelita pero me dijo que dijera un angelito anónimo ah ya lo dijo o sea que opina de que tantas personas se sigan sumando que sigan experimentando esa sensibilidad por 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 usted y sus hermanos no se que es un gran bendición lo que hacen porque hay muchas personas quizás como yo también hay igual que yo y así Dios quizás más le multiplica y así es y el amanecer bueno excelente entonces ahí tenemos a Michael a Christopher ajá dinita que se va a dejar crecer el pelo dice le gustó la idea de las flores se va a dejar crecer el pelo bueno entonces Marlen está recibiendo este apoyo como tiene muchos proyectos tiene que empezar la parte de atrás ya fuimos a grabar a su casita y entonces siguen los proyectos en la casita siguen las mejores bueno si usted quiere dirigirle unas palabras así de manera directa a esta angelita anónima ella no dice su nombre pero pues está enviándole un hermoso regalo a usted y a sus hermanitos bueno yo le agradezco mucho a esa persona y Dios la bendiga por esa gran bondad que ha hecho con mis hermanos conmigo también ya va pensando en encementar ahí la parte que está pendiente si ya va a ver más diferente todavía mejor todavía si está bien bonita la casa y reconocible a de veras usted ya realizó una visita claro que sí ajá no se pierdan los videos para que vean como quedó la casa bueno todo eso gracias al apoyo incondicional de muchas muchas personas que están mejorando la calidad de vida de estos jóvenes en realidad son tres jovencitos dinita verdad y Marlen que ha asumido ese compromiso ese reto tan grande y la gente pues muchas personas se han sentido motivadas inspiradas Marlen por su ejemplo verdad su manera de hacer las cosas son momentitos papá bueno entonces vamos a regresar en breve nosotros con más aquí están estos jóvenes saludos nos vamos a ver pronto aquí estamos en obrera una vez más Dios aquí estamos visitando a estas bonitas familias la foto aquí estamos tomando la foto allá el papá y gracias por transformar la vida de Marlen la vida de Michael de Christopher por supuesto los agradecimientos por la confianza depositada en el Salvador Stort y la dama de las buenas noticias nosotros regresaremos en breve con más Don Conchito está sufriendo por la final volvemos ha 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 adiós 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 adiós